Hola, soy Gordon Gillette, jefe ejecutivo nuevo del Early Learning Coalition en Pillsborough County. Me siento que yo empiece con el ALC en un tiempo apasionante. A nivel estatal, los cambios incluyen una importante actualización del sistema computarizado para inscribir y rastrear a las familias y niños y poder pagarles por los niños que tienen en el School Readiness y VPK. Además, la nueva legislación llamada House Bill 1091 que afecta School Readiness mejorará el enfoque en la calidad, incluyendo observaciones en las aulas y el diferencial de tarifas para los proveedores de calidad. A nivel local, estamos trabajando para ser más interactivos con ustedes, nuestros valiosos proveedores. Estamos redoblando nuestros esfuerzos para ayudarlos a brindarle a los niños de su centro la mejor educación y experiencias posibles a través de la capacitación y el entrenamiento. Disfrutamos nuestro día de apreciación al proveedor con usted recientemente y queremos hacer más de eso en el futuro. Con mayor frecuencia, usted verá a sus representantes de la colisión y del distrito escolar llevando libros en sus visitas a sus instalaciones. También hemos revisado nuestros planes contra huracanes para ser más comunicativos con usted en caso de una tormenta. Además, queremos ayudarlo a aprovechar la amplia gama de servicios en nuestro condado que ofrecen otras organizaciones sin fines de lucro, nuestro distrito escolar y otros que pueden ayudarlo a hacer lo que usted hace mejor. Con el fin de informarle y ayudarlo con estos eventos emocionantes, usted verá anuncios en las reuniones del ayuntamiento y entrenamientos que comenzarán en julio. Estos se proporcionarán en inglés y en español. Será buenísimo verles allí. Otra vez, estoy orgulloso de ser un parte de la comunidad de aprendizaje temprano, del condado de Hillsborough y tener la oportunidad para trabajar consigo.